Música Dios le bendiga y Dios le bendiga otra vez más quien le habla es su hermano evangelista Willy Pavel bienvenido a nuestro programa tiempo final es bíblico estoy triste pero la ve con gozo acaba de fallecer una de nuestra vecina la vecindad acá está de luto está triste llorando aún las ancianas de acá de la vecindad por el fallecimiento de nuestra vecina pero para que usted me entienda tengo que explicarle como aconteció todo acontece hermano que esta vecina se siente mal de un seno y cuando va a la clínica le detectan cáncer del seno los especialistas hermano trabajaron en este asunto la operaron le dieron quimio y todo resultó un éxito todo resultó un éxito a ella luego la despachan va a la casa se restaura se repone físicamente y vuelve y se reintegra a la sociedad ella es una mujer muy trabajadora siempre trabajó en una tienda de ropa acá tienda de vestir llamada Anthony que tiene varias sucursales acá en República Dominicana en una de las tiendas más famosas acá en República Dominicana ella ha hecho su juventud trabajando ahí es una mujer que se dedicó siempre a su trabajo a su esposo y sus tres hijos una mujer que fue ejemplar aquí en la vecindad nunca peleó nunca se metió en problemas siempre fue una mujer educada una mujer honrada una mujer que verdaderamente fue seria ahora ella no ella nunca fue militante de la iglesia de nosotros que digamos siempre pero una mujer que creía en Dios cuando ella se reintegra nuevamente a la sociedad que cogele coba va a llevar su trabajo lava la ropa una persona normal ella empieza a sentirse mal otra vez a los meses si no me equivoco fue al cabo de algunos dos meses y medio o tres meses ahí en ese rango de tiempo se siente mal otra vez siente como que no puede respirar y ella su esposo la lleva al médico nuevamente a ver que es lo que pasa y resulta hermano que le apareció el cáncer en los pulmones yo he escuchado una palabra que le llaman metastasis o sea que es cuando el cáncer principal o el órgano principal que está siendo afectado por el cáncer muchas veces riega pequeña partícula del cáncer en otros lugares del cuerpo pero cuando operan ese ese órgano principal que ha sido afectado fuertemente por el cáncer es operado claro está y por más análisis que un médico le haga ya el médico no va a encontrar nada porque las partículas se regaron en diferentes partes del cuerpo pero aún no se han desarrollado fue lo que yo escuché gloria al señor ya muchas personas me han comentado en los videos porque ya yo he hablado de esto y he escuchado y he leído que ponen la palabra metástasis que es cuando la partícula va viaja tal vez de al seno a los pulmones ya sea por los vasos capilares por la vena por donde sea se queda por ahí no hay cáncer todavía porque la partícula no se ha desarrollado pero a los 3 o 4 o 5 meses cuando se desarrolla vuelve otra vez a empeorar el asunto y esto aconteció con ella hermano querido hermano querido ella nuevamente la llevan a la clínica le trabajan eso le ponen el ventilador porque no puede respirar bien y así pasó varios días con el ventilador parece como que ya los pulmones estaban bien afectados ella me conoce a mi desde que yo soy niño y yo la conozco a ella y a los familiares esa gente con mi familia siempre han sido solidarios y yo con ellos en lo que ellos necesiten si yo puedo ayudarle yo le ayudo en lo que ellos necesiten o sea en lo que yo necesito ellos me ayudan así sucesivamente en la vecindad donde yo vivo hermano ha sido una comunión en estos últimos años poderosa nadie pelea allá la gente se respeta unos al otro o sea una vecindad que hay armonía entonces hermano mientras ella está en la clínica ella siempre preguntaba por mí por Willy y por la esposa de Willy por mi esposa que se llame Tela y siempre la familia aún ni quiere verte o sea la sierva que acaba de fallecer yo estoy triste porque ella falleció pero también estoy alegre porque ella se convirtió hermano ella no renegó nunca contra Dios ella desde la primera vez que cayó enferma supo que había un Dios en el cielo y ella se convirtió hermano ella aceptó a Cristo en su corazón ella hermano siempre pedía la oración ella siempre hermano decía busquen a Willy para que ore siempre decía busquen la esposa de Willy para que ore hermano mire mire como me engranojo el evangelio es poder de Dios oiga lo que dijo ella oiga lo que dijo ella estando en cama que cuando ella sentía que yo le iba a orar o la esposa me la iba a orar o que un cristiano le iba a orar ella sentía como que algo entraba a la habitación algo poderoso y sentía una paz en medio de la tormenta ustedes saben bien que un enfermo tiene insomnio no duerme los dolores no lo dejan dormir hay problemas pero ella decía que cuando nosotros entrábamos a orar ella sentía una paz una tranquilidad y karma Dios mío Padre Santo eso es para que usted ve hermano el evangelio es poder de Dios yo siempre entraba con la Biblia en mano o mi esposa entraba con la Biblia en mano a leerle la palabra ella como sentía paz siempre hermano su deseo era que nosotros estemos al lado de ella nosotros los cristianos pero como el esposo se entregó para hacerle el servicio completo y atenderla en todo lo que ella necesite a su esposo uno no le puede quitar la autoridad pero si yo hermano hubiese sabido que ella me manda a buscar tantos así hermano y que ella sentía paz cuando nosotros estábamos ahí pues yo le pongo a mi esposa para que amaneca con ella y en la clínica porque mi esposa es una mujer servicial o cualquier hermana de la iglesia que esté ahí 24-7 con ella orándole y cantándole si ella sentía paz acontece hermano que a ella luego le dan de alta después que yo la fui a la clínica ya le dan de alta después de la última oración que yo le hice le dan de alta la esposa mía siempre está orando por ella al pendiente de ella y los más hermanos de la iglesia porque se convirtió usted me entiende hay que seguir trabajando con ella espiritualmente resulta hermano que ella se pone mala nuevamente a las 4 de la mañana la sacaron nuevamente para la clínica en la clínica ella decía ahí un poquito bajo de voz que nos busquen a nosotros los cristianos que nos busquen a nosotros y el hijo Willy ve y la familia Willy ve yo si yo voy para allá dime a que hora puedo ir no no tú podías a cualquier hora ¿por qué? porque ya en el lugar donde ella está no es por hora yo digo ah pues si no es por hora yo voy a la 3 porque estaba haciendo un trabajo y fui resulta hermano que ellos son de nacimiento de acá de República Dominicana de un lugar llamado Enriquillo Barahona que está más o menos como algunos 250 kilómetros de acá de donde somos nosotros o sea de donde estamos nosotros viviendo que es Santo Domingo la capital una hermana que es profesora no sabía la condición de ella y una hermana viene de tan lejos 250 kilómetros a venirla a ver porque ella no podía estar viniendo aquí a la capital así por así porque ella es profesora y tiene un alto cargo en los colegios de ese pueblo ella tiene que esperar un momento específico para venir y cuando ella espera ese momento específico para venir viene y cuando vienes acá que se le enseñan hermano que esa hermana la vio a nuestra vecina se le subió mireme la presión según yo estuve entendido que se le hinchó los pies y falleció agarra a la familia no sabe lo que va a hacer porque esta fallece pero ya a mi vecina que tiene cáncer de los pulmones la llevan al médico la sacan mal otra vez la familia se está reuniendo se van todos para ese pueblo Enriquillo Barahona nuevamente porque la hermana se la llevaron para allá otra vez toda la familia se reúne y los allegados los parientes los amigos para ir para para ese lugar llamado Enriquillo Barahona para el velorio de aquella y la anciana la mamá de ellos mireme llorando terriblemente algo increíble hermano acontece que cuando yo voy a orar ya por última vez por este hermano que está aquí en la clínica por eso es decir nosotros que tiene cáncer de los pulmones como llegaron las 3 de la tarde que yo fui no me dejaron entrar metieron un cuento una cosa ahí me voy para la casa cuando me voy para la casa veo los hijos ahí en la vecindad y yo estaba allá en la clínica no me dejaron entrar y el hijo me dice mira mi mamá ya está mal ora para que Dios se la lleve porque yo creo que no 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 es bueno que esté viva para seguir sufriendo el hijo que un muchacho de algunos 25 o 26 años más o menos si no me equivoco por ahí estaba llorando estaba triste un hijo que estaba en Suiza de ella vino más la otra hija pequeña que tiene como algunos 17 años y lo veo triste en la casa y yo le digo nada vamos a orar vamos a ir llorando vamos a ir llorando la Biblia nos manda orar a tener fe y tener fe aunque aconteca lo que aconteca acontece hermano que yo me puse triste también esa tarde cuando yo vine porque yo estaba en la clínica a las 3 de la tarde pero cuando yo llegué ya eran como las 4 y algo cuando yo llegué a la vecindad yo no dormí esa noche hermano yo no dormí esa noche a las 3 a las 4 de la mañana yo orando Dios mío ten misericordia Dios mío ten misericordia Dios mío ten misericordia cuando yo me levanto por la mañana digo bueno si no veo lloro en la vecindad ni grito ni nada seguro que no se ha muerto me levanto cuando me levanto veo la vecindad tranquila digo bueno seguro está viva todavía gloria a Dios me voy por ahí hace una cuanta diligencia del celular del ministerio porque como yo llegué del Salvador lo dejé en la casa se me dañó ahí en la casa el celular y otro técnico me lo terminó de dañar se lo pasó a otro técnico no lo pudo arreglar y estaba haciendo esa diligencia porque los mensajes que ustedes demandan a ese WhatsApp yo los voy mirando contestando y haciendo las oraciones que me piden pero usted me disculpa si no le he contestado los WhatsApp era que estaba dañado el celular y yo le estoy contestando le estoy diciendo todo desesperado para ver los WhatsApp y estoy haciendo esa diligencia con los técnicos de arreglar el celular cuando yo vuelvo y dentro de la vecindad porque ya yo estoy tranquilo porque no se murió ahí me dan el informe que falleció una de la vecina y veo otra de la vecina llorando y veo los vecinos tristes y veo la gente entrando a la casa y la gente dándole el pésamo a los tres hijos que estaban ahí llorando tremendo la gente que están allá en Enriquillo Barahona velando la hermana que murió que se le subió la presión no saben que esta falleció aquí ellos están velando aquí y allá y la van a seportar pero ellos no saben que esta se murió aquí ellos están pendientes de aquella no se le ha dicho nada y está uno aquí pensando y ahora cómo se le va a decir eso a ellos ahora a la mamá de ellos a la anciana porque se le muere aquella y mira se le muere esta aquí en Santo Domingo dos hijas se le murieron una atrás de otra hermano voy yo a la clínica estaba en el departamento ahí de patología veo los hijos veo al esposo todo el mundo se está reuniendo y a ver qué es lo que vamos a hacer con mi vecino agarran buscamos un ataúd y le llevamos para la funeraria yo agarré y di un culto esa noche en el funeral un culto glorioso hablándole a la gente que hay que arrepentirse que hay que buscar del Señor que el ser humano nace crece se reproduce muchas veces pero muere seguramente eso es seguro de que vas a morir y de que tenemos que arrepentirnos ahora me bien yo me siento alegre hermano porque ella se fue con el Señor ella nunca renegó contra Dios y a cada rato busquen los cristianos para que oren por mí ella sabía que ella se iba pero ella no quería hermano irse sin aceptar a Cristo ella quería irse míreme ahí enceronada de cristiano orando por ella y ella también orando te digo por qué porque cada vez que yo oraba por ella ella estaba ahí diciendo amén o sea que ella no perdió el conocimiento ella sabía lo que estaba haciendo hermano ella sabía lo que estaba haciendo y cada vez que estaba orando recibía la palabra no con el objetivo pude ver yo de que Dios la sane y que para volver de que su vida normal porque según lo que yo estuve mirando en cada oración que yo hacía ella recibía la oración con fe aunque Dios haga lo que tenga que hacer ella entregó su vida para Dios y Dios determinó llevársela ella se fue conforme le dije yo a la familia resulta que amaneció en la funeraria el otro día por la mañana los hijos me llaman para darle otro culto otra vez antes de llevarla para allá para Enriquillo Barahona que le dije que está como 250 kilómetros donde son la familia oriundo y de allá le hacemos el culto por la mañana se despiden y se van digo yo voy para allá también allá hermano ya la familia se le dijo que esta murió aquí lamentablemente aunque yo estén velando una allá aquí se murió esta hay que decírselo hermano porque llegaré el momento donde como quiera ellos lo van a saber en el velorio de aquella dejen todo eso así mismo para meter esa esta en el mismo velorio ahí mismo así mismo fue hermano la mandamos en una ambulancia llegó primero que nosotros porque la ambulancia ustedes saben que le abren los semáforos en rojo los policías de tránsito le abren el espacio para que llegue rápido y así sucesivamente así esa fue la triste historia hermano que yo estuve viviendo esta semana algo tremendo cuando yo llego allá la familia me pide que le haga otro culto más le hicimos otro culto en el cementerio ahí otro culto más mire el video para que usted vea agárrala ahí eso es que suba alguien arriba no la suelten todavía él tiene que salir él tiene que salir eso eso traten de ponerle estas flores antes de decir nada otro culto más hermano para darle cristiana sepultura porque ella aceptó al señor en su corazón ella aceptó al señor en su corazón hermano dos hermanas mueren una detrás de otra hermano eso fue triste la vecindad está de luto la vecindad quieta triste hermano pero lo que me alegra a mí como dije yo en las predicaciones que yo le daba en el culto acá en la funeraria es que ella recibió al señor en su corazón ella recibió a Cristo en su corazón ella recibió a papá Dios en su corazón hermano ella se fue con Cristo ella fue justificada por la fe Abraham le creyó a Dios y eso también acuérdese que eso le fue contado por justicia esta vecina mía fue justificada por la fe ella aceptó a Cristo ella se convirtió ella decían busquenlo cristiano ella decían busquen a Willy hermano ella decían busquen a la esposa de Willy vea ya para que traiga la Biblia y ore por mí que siento alegría cuando ellos están aquí orando gloria al señor aleluya hermano gloria al señor lo mejor que un ser humano puedes hacer decía yo en las predicaciones de esos cuatro cultos que le di sí porque le di dos cultos en la funeraria uno en la noche otro en la mañana la ambulancia luego se la lleva 250 kilómetros más o menos o 260 por ahí más o menos de donde ellos son que la querían enterrar en su mismo pueblo donde son ellos porque nosotros vivimos aquí en Santo Domingo la ciudad capital de República Dominicana Santo Domingo está lleno de personas de diferentes partes de acá de República Dominicana el que vino aquí a Santo Domingo a vivir vino a estudiar y se quedó viviendo se casó aquí o vino a negociar o vino a buscar empleo porque como este es la metrópole la ciudad capital de todos los pueblos pobres tal vez de República Dominicana vienen acá a buscar empleo a estudiar y a echar para adelante y a progresar porque esta es la metrópole la ciudad capital entonces muchas veces cuando se muere no lo entierran aquí en la ciudad capital porque no son de aquí fueron gente que vinieron duraron 20, 30 años aquí trabajando por lo tanto si se muere aquí se lo llevan para su pueblo otra vez lo entierran aquí ya pero siempre mayormente se lo llevan para su pueblo de donde son entonces hermano yo le recomiendo a la gente que busque del señor que se arrepienta que se arrepienta ella dejó entonces tres hijos y dejó su esposo las hermanas están míreme destruida la mamá destruida a la anciana dos hijas al mismo tiempo algo increíble hermano algo increíble algo increíble algo increíble algo increíble yo le exhorto a la humanidad que busque del señor yo le exhorto a la humanidad que busque del señor que busque del papá Dios que Dios es bueno hay una morada celestial que el señor que el señor nos tiene a cada uno de nosotros en medio de su agonía ella decía busquen a los cristianos para que usted vea lo que hace Dios hermano en medio de su agonía ella decía busquen a la esposa de Willy Dios es bueno hermano el evangelio es poder y potencia del cielo yo siempre he dicho que el evangelio no es cualquier cosa hermano hay un poder que Dios le entregó a la iglesia Dios míreme se lo puso ahí a la iglesia el poder del Espíritu Santo y yo te aseguro a ti que si Dios me ha querido la levanta de ahí la sana mil veces si tiene que sanarla pero en la voluntad perfecta de Dios estaba en llevársela porque como va a ser que ella me está diciendo que le está diciendo a la familia que nos busquen a nosotros los cristianos porque ella siente paz y siente tranquilidad y le gusta como están ahí orándole porque el poder de Dios se activó para que ella sienta refrigerio del cielo mientras esté ahí y se vaya con el Señor bajo gloria bajo poder pero en la voluntad perfecta de Dios no era sanal era llevársela y Dios sabe por qué se la llevó esa mujer le echó la vida entera trabajando dedicada a sus hijos a su esposo y nadie en el barrio y en mi vecindad pude señalarla que esa hizo algo malo por eso fue hermano que ella llegó a Levan ella llegó o sea cuando ella se enfermó hace como algunos ocho meses por ahí o nueve meses ella se convirtió de una vez de una vez se convirtió y ella no perdió tiempo ella no perdió tiempo hermano y yo le invito a usted a orar para que el Señor le dé fortaleza a la familia para que el Señor lo siga fortaleciendo y siga fortaleciendo a la anciana a la anciana le llaman Numa acá en la vecindad Numa porque dos hijas una trae otra hermano eso es duro la anciana está destruida hermano con el corazón roto pero es como yo le expliqué a ellos ya ahí en el entierro que Dios sabe lo que hace y que se estén tranquilos y le leí acuérdense en primera de tesalonicense 413 para adelante que no quiero hermano que ignore acerca de lo que duerme ahora los que estamos aquí los que están ahí le dije yo tienen que arrepentirse le dije yo y hay que buscar del Señor porque no sabemos el día ni la hora ni cómo vamos a morir nada más Dios lo sabe por eso yo le solté que busquen del Señor que ella ya esté en la presencia de Dios y téngalo 100% seguro porque yo me levanté a orar hermano de madrugada y le puse a mí como quiera Dios se la llevó o sea que fue propósito de Dios hermano que se la llevara fue propósito de Dios que ella falleciera ahora está en la presencia del Señor amén pues le quería dejar esta información por aquí le quería dejar esta información Dios le bendiga mucho a todos mis hermanos de YouTube Dios le guarde y le invito a orar por esta familia el apellido de la fallecida de las dos fallecidas es Recio y la familia del esposo de mi vecina la del cáncer es Torre oremos por la familia Torre Recio amén pues Dios le bendiga Dios le guarde y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!